¿Usted cree que, digamos, como práctica empresarial, hay dejar de lado a las empresas locales, perjudicar a las empresas locales, como ya ocurrió con Intergeo, por ejemplo? Es difícil, digamos, decir a este nivel. Es lo que se siente a veces. Es lo que se siente, inclusive, en la actitud verbal y postural de la primera línea que el P.F. pone en frente de la P.I.M. Sí. Raramente uno, a no ser ya cuando el conflicto escala, uno rara vez está en frente de la toma de decisiones. Siempre está en una primera línea de gente de compras y contratos, que entienden poco y nada, que tienen una especie de libreto, de cosa guionada, que tienen que decir, y decir que son personas que no, es decir, con las que no es conducente a hablar, generalmente. Lo hacen muy bien, digamos, y P.F. tiene esta especie de... Cuadros técnicos gerenciales. Claro, de juego de fusibles, digamos, donde uno entra en una maraña de etapas infinitas, donde nunca sabe, ah, bueno, ahora sí voy a hablar con el que toma la... Pero no, y detrás de ese hay otro, y detrás de ese hay otro, y detrás de ese hay otro más. O sea, eso sí, yo sé que no es casual. Bien. Lo hacen, lo hacen. Sí, sí, como una práctica establecida de filtro, digamos. Si fueran tan buenos en eso, como explotando el yacimiento de vaca muerta, estaríamos, pero... Bien. Pero de 10, digamos. La posibilidad es que, bueno, se defina la adjudicación de este contrato en favor de OPER, ¿no es cierto?, este que estamos hablando. La posibilidad, sí. O sea, lo que circula, digamos, es que la adjudicación, que no vamos a formar parte de las empresas adjudicadas. Claro. Sí, entonces se juega una reubicación del personal, y esto, vuelvo a riesgo de ser repetitivo, ¿no? Sí, sí. Vuelvo a mencionar esto de tomar como la reubicación del personal, que no es poca cosa, ¿eh?, porque a la hora de una familia, de su ingreso, es importante. Yo no voy a solallar, ni voy a pasar por alto eso. Pero lo cierto es que la persona es la persona y sus circunstancias, es decir, su lugar de trabajo, su oficina, su ambiente laboral, el devenir diario, y después que los puestos de trabajo que tiene una comunidad. Claro. Es decir, si yo lo tomo, tomo un grupo de gente y le digo, mirá, vos vas a seguir con trabajo, pero te tenés que ir a Neuquén, con todo lo que se implica, sacar a los chicos de la escuela, llevarlos, el desarraigo, el empezar de nuevo, el vender su propiedad acá o no, o alquilar allá. Es decir, todos esos movimientos sociales que generan este tipo de políticas, generalmente se pasan por alto y son los que terminan haciendo desaparecer pueblos. Claro. O empobreciéndolos, que es peor, ¿no? ¿Cierto? O empobreciéndolos. Y lo hacen de tal forma que ponen énfasis en el tema de la relocalización del personal o de los operarios y pasan por alto, digamos, porque yo no soy un sociólogo, pero lo puedo ver, entonces yo imagino que hay gente que lo ve mucho más claramente, pero nadie lo menciona, digamos, y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos siendo testigos de una de las cosas más maquiavélicas que se pueden ver, digamos, porque la gente es insensible, no lo ve, no lo ve, pero está sucediendo. Pero está sucediendo. Bueno, ya ocurrió en la década del 80 en nuestras comunidades cuando se llevaron las empresas petroleras, ¿no? Sí. Esto no es un fenómeno nuevo en realidad. No es un tema nuevo. Sí, sí, sí. Ahora el mecanismo está un poco más refinado. Sí, sí, sí. El problema en realidad no es que no sea un tema nuevo, sino que se repita, digamos, esa es la cuestión. Se repite, exactamente. Se repite.